El Señor es mi Pastor. Llegamos al Salmo más hermoso de toda la Biblia, el Salmo 23. Este Salmo es conocido como la delicia de la niñez y el consuelo de la vejez. También es conocido como la perla de los Salmos y el canto del Pastor. El Salmo contiene un mensaje para la gente en todos los tiempos. De este Salmo se han escrito libros, se han escrito himnos, poemas. Este es uno de los Salmos que ha llevado esperanza para miles y millones de personas. Mira, este Salmo no solo aparece como el Pastor, sino como el Rey, el Anfitrión, que te da la bienvenida. A un gran banquete y donde te promete estar contigo por la eternidad. Este Salmo del Pastor proporciona descanso, refrigerio, alimento, renovación, compañerismo, dirección, liberación del temor, consuelo, seguridad, victoria sobre los enemigos. ¿Qué más podría pedir un cristiano? Claro que nada más. Mira, te lo leo. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Esta es una afirmación de plena confianza en Dios. Dios concede horas de refrigerio a sus hijos para que estén en mejores condiciones cuando ellos tienen que pasar por las duras batallas de la vida. En verdes pastos me hace descansar, me guía junto a arroyos tranquilos, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aún cuando atraviese el negro valle de la muerte no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. Preparas un banquete para mí, en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones. Tu bondad es inagotable y tu generosidad me acompaña toda la vida y después viviré en tu casa para siempre. Qué extraordinario este salmo. Está lleno de promesas, de bendiciones. No temas, no tengas miedo, porque el Señor es tu pastor. Él está junto a ti y te promete llevarte para morar con Él por la eternidad. Adelante con esperanza.